¿Eres de las personas que piensan que comer sano definitivamente es muy costoso? ¿Te han dicho que para comer sano hay que comprar ingredientes muy caros como por ejemplo leche de almendras o aceite de coco? Bueno, el tema de la alimentación, el mercado y la salud es tan diverso como tú quieras y no se trata de siempre comprar los ingredientes más costosos, sino de encontrar el equilibrio entre lo que es saludable, lo que te gusta y lo que puedes pagar. Hoy hablaremos precisamente de 5 alimentos que son menos costosos, pero que son muy versátiles y saludables para que puedas enriquecer tus comidas. Soy Melissa Sánchez, facilitaron alimentación, hábitos y salud. Acompaño a las personas para que conozcan los alimentos, conozcan su cuerpo y se conecten con un estilo de vida saludable que se adapte a su necesidad. También soy profesora de cocina natural y alimentación consciente. Una de las preguntas más comunes de mis alumnas es ¿qué tanto hay que invertir en el mercado para comer realmente saludable? Mi respuesta es sencilla, depende de lo que estés dispuesta a hacer. ¿Cómo así? Siempre necesitamos invertir si queremos cuidarnos, pero no siempre es dinero. Hay varias alternativas. La más común es que las personas reemplacen alimentos poco saludables por alimentos que son más saludables. En ese caso, la inversión en dinero es más alta porque esos alimentos que son saludables y que ya vienen listos para consumir suelen ser mucho más costosos. Pero hay una segunda alternativa y es decidir qué cosas podría renunciar y qué alimentos fáciles de conseguir o que ya tienes en casa puedes aumentar el consumo en tus comidas. Y hay una tercera opción y es si deseas invertir tiempo. Ya que hay alimentos que son menos costosos, que también son saludables, pero se requiere invertir un poco de tiempo para poderlos preparar e incluirlos en tus comidas, generando esa variación y versatilidad que te den satisfacción y que sientas que estás comiendo rico, sano y variado. Bueno, pero más allá de qué tanto hay que invertir, hoy quiero darte opciones de alimentos un poco más económicos y muy versátiles para que empieces a incluir en tu mercado y en tu alimentación. El primero que sé que muchos de ustedes ya lo conocen aquí en Colombia y en otros países es el ajonjolí o semilla de sésamo. Esta semilla tiene un contenido nutricional bastante prometedor, ya que contiene dentro de toda su composición algunos minerales importantes y también ácidos grasos omega, que son esenciales para nuestra alimentación. Además, el contenido de carbohidratos es bajo, por lo cual puede ser en algunas recetas un sustituto de productos basados en almendras, como así. La harina de almendras es uno de los ingredientes que aquí en Colombia y en algunos países de Latinoamérica es más costosa. Y con estas semillas podemos hacer una harina muy similar a la de almendras que podemos reemplazar en las recetas. Te dejo acá el video donde explico cómo se hace. También podemos hacer una leche vegetal a base de ajonjolí, donde lo podemos remojar mínimo dos horas, lo ideal son 12 horas, botamos el agua del remojo y por cada taza de ajonjolí agregamos tres tazas de agua filtrada, licuamos, colamos y tenemos una deliciosa leche vegetal que te va a durar entre tres y cinco días en la nevera. Entonces mira que ahí ya tienes unas opciones, muchos son más económicas para reemplazar lechadas vegetales que a veces son un poco costosas. Otro ingrediente que te va a ayudar a tener diversidad y preparaciones básicas van a ser las semillas de girasol. Las semillas de girasol son menos conocidas acá en Colombia, aunque hay otros países en que se consumen más recurrentemente. Pero ¿por qué las recomiendo? Porque resulta que estas semillitas de girasol que también tienen una riqueza nutricional que debemos resaltar, son una semilla mucho más económica que los frutos secos en general. De esa manera vas a tener una opción que te va a servir para algunos snacks, que puedes incluir si tú quieres prepararte granulas u opciones de desayunos dulces en la mañana, que puedes utilizar para dar sabor a tus ensaladas, o que también se puede convertir en una deliciosa leche vegetal siguiendo los mismos pasos que ya te conté o siguiendo la descripción que te dejo en este video. Además, como las semillas de girasol también son fuente de grasas sanas, al consumirlas nos generan mucha saciedad. Así que son una buena alternativa para tener como snack en nuestro bolso. Puedes tostarlas un poco y ponerles un poquito de aceite de oliva, sal y algunas especias y guardarlas en un recipiente que puedas tenerlas en el bolso y utilizarlas en tu cotidianidad. Aquí te dejo un video sobre cómo se prepararía esa receta. Otro tercer alimento que es muy económico y que te va a generar una riqueza nutricional en tus comidas son los pescados, especialmente la tilapia y la merluza. Generalmente pensamos que el único pescado saludable es el salmón y es el que más se promueve, pero realmente no significa que todos tengamos que comer ese pescado. Lo que pasa es que no en todas las zonas de Colombia sabemos cómo prepararlos y a veces tenemos miedo de su sabor. Entonces, aquí aprovecho para invitarte a conocer mis talleres de cocina saludable que están en mi sitio web. Son virtuales, los puedes hacer en el momento que desees y te quedan disponibles durante un periodo mínimo de seis meses. Te dejo toda la información en el link. Y si hasta ahora te ha gustado esta información, recuerda suscribirte para que te lleguen los videos y las notificaciones de nuevos contenidos. Bueno, y habiéndote dicho estos mensajes parroquiales, vamos a continuar con el tema del pescado. Hay unos pescados más económicos que son, por ejemplo, la tilapia y la corvina son pescados blancos y que si nosotros sabemos incluir en nuestro día a día vamos a tener una alimentación muy equilibrada. Por ejemplo, una opción es hacer un buen ceviche de pescado para lo cual necesitamos pocos ingredientes como limón, pimienta, cebolla y un poquito de aceite de oliva. Y también lo podemos preparar a la plancha poniéndole algunas especias para mejorar su sabor como, por ejemplo, curry o jengibre. Aquí te dejo un video donde explico cómo se hace una deliciosa receta con estos tipos de pescados. Y finalmente también podemos hacer otras opciones como algunos tipos de croquetas o apanarlos con la harina de jonjolí que también podrías hacer y que ya te expliqué cómo. Entonces mira que cuando preparamos de forma diferente los alimentos podemos explorar nuevos sabores y nuevas mezclas. Otro ingrediente que quiero que incluyas en tu mercado es el coco. El coco es muy común acá en Colombia. Sé que en todos los países no, pero aquí es fácil de conseguir. Algunas personas me dicen, pero el coco es muy costoso. A mí un coco me vale como 8 mil o 9 mil pesos. Y mi respuesta es, ok, te parece un poco costoso, pero si tú miras las recetas que puedes hacer con ese coco ya no te va a parecer tan costoso. ¿Por qué? De un solo coco sale un litro y medio de leche de coco y te van a salir alrededor de 100 gramos de harina de coco. Aquí te explico cómo hacerlo. Si no lo quieres convertir en leche de harina, lo puedes cortar en trozos y tenerlo en tu nevera, guardarlo un tiempo máximo de 7 días y usarlo como snack o para complementar las granolas en tu desayuno. Es un excelente postre para después del almuerzo. Para esas personas que me dicen, es que me hace falta el dulce después del almuerzo. El coco te aporta un poco de carbohidratos, muy buen contenido de grasa, entre ellas el ácido láurico, que es un excelente ácido graso para nuestra salud. Y además nos genera esa sensación de que estamos comiendo algo dulce, que nos gusta y que puede ser tranquilamente un postre después del almuerzo, que puedes comer sin nada de remordimiento porque su contenido nutricional es maravilloso. Entonces mira que tenemos a la mano una opción para tener esos antojos y que más allá de antojos no sanos, van a ser unos antojos que nos enriquezcan nutricionalmente. Finalmente, quiero hablarte de otro ingrediente que hace parte de nuestro día a día, pero que no sabemos prepararlo sino de dos o tres maneras y es el plátano verde. El plátano verde es uno de los ingredientes que suele ser más económico, se consigue en la mayoría de las ciudades en Colombia y sé que se consigue en muchos otros países, pero que creemos que solamente sirve para acompañarlo cocinado o frito en nuestros almuerzos. Pues no. Resulta que con este plátano podríamos hacer arepas, tortillas, puré, sopas y otro tipo de recetas que van a enriquecer muchísimo tu alimentación y te van a dar opciones sanas y económicas para poder tener un estilo de vida más sano. En este video te comparto cómo hacer arepas de plátano verde y de esa misma manera también puedes hacer tortillas, pero recuerda que lo importante es encontrar la manera de diversificar nuestra alimentación y de generar un equilibrio con alimentos económicos como el plátano. Bueno, esta era la información que te quería compartir hoy. Espero haberte dado tips que de verdad te sirvan para empezar a generar ese equilibrio entre economía, salud y disfrute de tu mercado y cuéntame en los comentarios si hay otros ingredientes que tú también incluyes y usas, cómo los usas para que los compartamos con la comunidad o si tienes dudas sobre otras opciones que te gustaría conocer. Recuerda que lo más importante para un estilo de vida sano es conocer el contexto, conocer los alimentos y elegir con conciencia y con confianza.